Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Noti, el noticiero de la RENAU, la red nacional audiovisual universitaria. En este espacio te contamos las últimas novedades de nuestras universidades públicas. Así que ahora mismo vamos con los títulos del día de hoy. Desde la Universidad Nacional de San Martín se profundiza la educación con salida laboral. La Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de La Plata construye el mobiliario del hotel universitario. La Universidad Nacional de Mar del Plata participa del Plan Detectar. Estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de La Matanza participan del Plan Detectar. La Universidad Nacional de Río Negro realizó capacitaciones a sus docentes para entornos digitales. La Universidad Nacional de Catamarca preside la red Psicosur que reúne universidades de seis países sudamericanos. La Universidad Nacional de Entre Ríos cuenta con un programa de acompañamiento para los estudiantes que finalizan la secundaria. La Universidad Nacional de Río Cuarto entregó virtualmente 648 títulos de grado y posgrado. Y comenzamos esta emisión compartiendo la realización de un microprograma de la Universidad Nacional de San Martín donde se profundiza la educación con salida laboral. Compartimos entonces. Somos U. Soy Miguel Ángel Leiva, tengo 18 años. A los cuatro años vine de Chaco a vivir acá, a Buenos Aires. Barrio Independencia José López Suárez. Toda mi vida cursé en una escuela pública. Llegó la información de esta nueva escuela que se está armando para chicos del barrio de Bajo. Es la secundaria técnica de Gulzán. Una escuela secundaria técnica situada en la periferia de Suárez. Mejor dicho, en la parte del fondo de San Martín. Donde hay mucha necesidad. Creo que el proyecto de la escuela secundaria técnica es más que importante porque permite aglutinar a los nadie que muchas veces fuimos excluidos de la escuela tradicional. Creo que situarse una escuela en el espacio físico donde está permite en cierta manera vincular el territorio y el sentimiento de un barrio con la necesidad del derecho a la educación. Lo bueno de tener que terminar secundario es poder soñar de tener una carrera universitaria y tener un trabajo digno y saludable donde puedas mantener a tu familia. Me parece más que interesante tener en cuenta por qué esta especificidad técnica, ¿no? Tomando en cuenta la reconstrucción del trabajador. Creo que esta escuela está pensando en esos adolescentes que deben pasar por ese proceso de educación para poder construir el camino hacia el trabajo. Aparte del estudio de diario, te dan talleres a la tarde, electricidad, soldadura, carpintería. Yo me anoté cuando empecé el taller, la electricidad y seguí en eso. Hoy en día me sirvió para hacer changas en el barrio. Sé bastante electricidad domiciliaria, algo que me sirvió en la vida. Por eso es muy importante también construir un plan de estrategia en diferentes escuelas, en diferentes organizaciones sociales de San Martín y en nuestra misma universidad para que los chicos que terminan su adolescencia puedan encontrar esa adultez, pero un espacio nuevo como es la universidad. Yo elegí la carrera de diagnóstico por imagen. A pesar de que el cuatrimestre pasado me fue mal, voy a seguir intentando una y mil veces hasta que me salga bien porque los pibes de barrio bajo podemos, tenemos que empezar la universidad y vamos para adelante. Creemos en este proyecto y que tanto Miguel como muchos más que están luchando para continuar, no es solamente una llegada, es un punto de partida. Quiero seguir intentando porque primero que puedo y quiero demostrarle a mi familia que ellos también pueden y ser el ejemplo, el ejemplo a seguir. Y a todos los que dicen que los pobres no llegamos a la universidad, soy un ejemplo, somos pibes de barrio bajo, acá estamos, te estamos demostrando que yo y mucho más atrás mío van a seguir. Yo banco la educación pública gratuita y de calidad. La Universidad Nacional de La Plata está construyendo el hotel universitario y para esto están trabajando en la construcción del mobiliario de sus 42 habitaciones desde la Escuela de Oficios de la Universidad que aportan 9 egresados y estudiantes avanzados de los cursos y talleres de carpintería. Lo vemos. En el Centro de Servicios de la Escuela Universitaria de Oficios hemos empezado con la obra del hotel de la Universidad Nacional de La Plata que está en la calle 51, 8 y 9. En un año muy difícil, muy complejo para todos por esta emergencia sanitaria, hace una semana con un grupo de egresados y de estudiantes de la escuela comandados por Pablo Castaño, que es el profesor de carpintería, y están con nosotros Ariel, está Rodrigo, Eugenia, José, Juan, Valentín, Julián, Agustín y Diego, todos egresados de la escuela. La idea es que tenemos que construir, equipar 42 habitaciones donde vamos a hacer las mesas de luz de cada habitación, vamos a hacer los placares, que en total son 54, 42 escritorios y 42 respaldades de camas dobles. Estamos realmente orgullosos, es una responsabilidad enorme para nosotros poder hacerlo, pero estamos muy contentos, porque es una forma más de que esta escuela universitaria de oficio dé la posibilidad a quienes se capacitan en ella de poder tener su primera experiencia laboral a través del centro de servicio. Hola a todos, a todas y a todas, mi nombre es Eugenia, él es Ariel y somos egresados de los cursos de carpintería de la escuela universitaria de oficios. Somos parte del equipo de egresados y estudiantes avanzados de los cursos de carpintería que está construyendo el mobiliario para lo que va a ser el hotel de la Biblia. Bueno, y nada, la tarea consiste en desarrollar placares, escritorios y vamos de la placa, que la optimizamos, la cortamos y después desarrollamos el armado de los muebles. Nos vamos dividiendo en pequeños grupos donde nos repartimos las tareas y nos vamos asesorando y aprendiendo todo un poco parte de cada proceso, pasando desde la planificación de los cortes, a la máquina de corte, al pegado de cantos y finalmente al armado. Y el equipo está conformado por nueve personas. Una vez terminado todo esto, sí, vamos al hotel y los colocamos. Esa sería la etapa final. La realización de este hotel permite a la Universidad Nacional de La Plata poder hospedar a profesores e invitados académicos que llegan a la ciudad para distintos congresos, como también consolidar los estudios de los estudiantes de turismo. Y desde hace unos meses ya en la Universidad Nacional de Mar del Plata se participa activamente del plan Detectar en el ámbito sudeste bonaerense. Este es el caso de hace unas semanas atrás en el que el plan estuvo en el barrio La Herradura de la Ciudad Costera. Lo compartimos. Estamos en el barrio La Herradura. Estamos cumpliendo el segundo día en esta zona oeste del programa Detectar en articulación con actores de provincia, de municipio, con los comités barriales de emergencia y somos parte del comité de contingencia de la Escuela Superior de Medicina. Somos docentes y estudiantes, estudiantes del cuarto año de la carrera y en esta etapa del programa Detectar cumplimos rol en lo que es el triage, que es la clasificación, la entrevista a las diferentes personas que se acercan con sintomatología para definir cuál es lo que hay que hacer, cuál es el tratamiento, si tienen que hacerse el hisopado, o si tienen que aislarse y si se considera caso confirmado por criterio clínico. En este barrio particularmente estamos hoy, es ya el operativo Detectar a nivel provincia, que está hace bastante tiempo, ahora en Mar del Plata, ya hace un mes que está trabajando el ministerio fuerte, más allá de las acciones que está tomando el municipio desde antes. Y nuestro trabajo es acompañar, organizar un poco, coordinar las distintas seccionales, los distintos trabajos que se están haciendo día a día. Acá en este barrio, como en los distintos municipios, a lo largo de la semana vamos a estar moviéndonos, no solamente acá en Mar del Plata, sino en otros municipios de la costa, que se están terminando de definir. En este momento somos alrededor de 15, junto con estudiantes y docentes de la Escuela de Medicina, y uno de los valores más importantes que nos recalca siempre la escuela es el abordaje interdisciplinario en todas sus aristas. Entonces, estar aportando nuestro granito de arena, en este caso en el triage y pre-triage de personas sintomáticas, junto con los demás efectores de salud, de CBE, zona sanitaria octava, es un orgullo enorme. Es un orgullo inmenso que los estudiantes y profesionales docentes de nuestras instituciones se involucren en dar servicios a la comunidad donde están inmersos. Nos vamos a una pequeña pausa, pero no te muevas de ahí, porque enseguida regresamos aquí en NotiU con todas las novedades de nuestras universidades públicas. Y seguimos en NotiU compartiendo más información de nuestras universidades públicas, y ahora lo hacemos desde la Universidad Nacional de La Matanza, porque el Ministerio de Salud de la Nación convocó a estudiantes de la carrera de enfermería de la ciudad para trabajar en el Plan Detectar en las provincias de Neuquén y de Río Negro. En el marco del Plan Detectar, estudiantes avanzadas de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de La Matanza fueron convocadas por el Ministerio de Salud de la Nación para prestar servicio en las provincias de Río Negro y Neuquén. Nos llegó justamente la información y la oferta laboral mediante nuestras profesoras de diferentes materias. Como somos estudiantes avanzados, nos recomendaron justamente para poder participar de justamente este programa Detectar que está implementando el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, nuestra tarea principal estábamos abocadas a lo que es el programa Detectar, que es un programa en el que se están realizando unos testeos rápidos, que se empezaron a implementar hace relativamente poco, tanto en la provincia de Santa Fe y acá ahora en el sur, en Neuquén y Río Negro. Lo que hacemos principalmente justamente son los hisopados de gente, de población que presente síntomas y estamos en diferentes centros de atención primaria de la salud. Este programa les permitió trabajar en otras provincias, realizando hisopados a personas que presentan síntomas de COVID-19 y continuar con la cursada virtual de las materias. Y estamos haciendo alrededor de 60 a 70 hisopados diarios. Eso depende de la cantidad de personas de equipo que sean. Generalmente yo soy la única hisopadora, pero estoy entrenando a mis compañeros. Está bueno la virtualidad, creo que esto nos permitió también poder venir a trabajar acá a otra provincia, experimentar un poco cómo es el sistema de salud de otro lado, tener otro tipo de experiencias, pero también a la vez es difícil porque uno tiene que saber organizarse un montón en poder leer, poder estudiar, o sea, seguir manteniendo como el equilibrio de seguir dando lo mejor en la materia, en las materias que estamos forzando y a la vez también dar lo mejor acá. Los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de La Matanza estarán al servicio de la comunidad sureña realizando más de 60 hisopados por día a personas que presenten los síntomas. Y ahora compartimos información de la Universidad Nacional de Río Negro porque el rector Juan Carlos del Bello explica los desafíos de la educación superior en medio de la pandemia e introduce los cambios y las acciones realizadas durante todo este año 2020. Hemos habilitado 1029 aulas virtuales, pero esto no implica que los docentes estuvieran formados para dictar clases en entornos virtuales, así que desarrollamos un curso de capacitación obligatoria para los docentes. Después de esto, cuando salgamos de esto, yo creo que muchas de estas cosas van a quedar en el uso cotidiano por más que podamos volver a las aulas y a las aulas físicas y encontrarnos con nuestros alumnos. Estamos entregando al hospital de Chueli Chueli con acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia una mesa de anestesia inhalatoria que hemos desarrollado con el equipo de diseño industrial de la sede Alto Valle o protectores faciales, o sea, máscaras que son especiales para personal de la salud con impresoras 3D, con todo el problema de la provisión de insumos, en particular del acetato. Lo mismo ocurre para el alcohol en gel. Se comenzó con un programa de voluntariado destinado a toda la comunidad universitaria, para que pueda participar toda la comunidad universitaria, docentes, no docentes y estudiantes, y que tiene como principal objetivo asistir a los grupos de riesgo en esta pandemia. La universidad se expande por todo el territorio y que en distintos lugares de la provincia estamos en fases diferentes, digamos. Acá estamos en fase 5, por suerte, y eso nos permite a nosotros hacer este tipo de acto de colación. Ayer fue la primera doctora en ciencias de la tierra de la Universidad Nacional de Río López. En el medio de una pandemia mundial llevó a que tuviera que rendir desde mi departamento, en compañía solamente de mi pareja, y bueno, una experiencia nueva, especial, pero bueno, muy grata, porque la videoconferencia con todos fue muy buena. Yo creo que va a aumentar la participación de la educación a distancia en todo el sistema universitario nacional, siempre y cuando podamos garantizar igualdad de conectividad para todas y todos. Yo creo que tenemos que tener el desafío de virtualizar todas las asignaturas, lo cual no quiere decir suprimir la modalidad presencial, sino trabajar en una modalidad semipresencial. Recordemos que gracias a las herramientas brindadas por la Universidad Nacional de Río Negro, en pleno aislamiento social, los estudiantes pudieron realizar las defensas de sus tesis mediante videoconferencias. El rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Flavio Fama, fue elegido presidente de la red Psicosur Universitaria, la cual reúne a universidades de seis países sudamericanos, y además la universidad organizó jornadas para promover emprendimientos tecnológicos. ¡Lo vemos! El rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Flavio Fama, fue elegido presidente de la red Psicosur Universitaria, en el marco de la trigésima reunión plenaria de rectores de esta red, que reúne a universidades de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay. Compartimos mucho de esta visión, de los problemas, de la coyuntura y de la pandemia. Pero creo que también tenemos oportunidades. Y entiendo, y mi experiencia sí lo dice, que estas redes también son una fantástica oportunidad para fijar posiciones, para influir y para colaborar con los gobiernos locales. Se desarrolló la primera jornada virtual del Emprendedor Tecnológico 2020, un espacio de capacitación organizado por la Secretaría de Vinculación y Relaciones Internacionales, conjuntamente con la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia de la UNCA. Durante el encuentro, estudiantes, docentes y emprendedores accedieron a contenidos que sirven de guía para competir e innovar a través de la formación de negocios tecnológicos. Es muy común que en nuestra universidad surjan emprendimientos tecnológicos que luego se convierten en una empresa de base tecnológica, donde hay una conjunción del conocimiento, la innovación y la cultura innovadora. De esta manera, la Universidad Nacional de Catamarca consolida su inserción internacional y la promoción de emprendimientos que apuntan a la innovación. Y en el marco del programa de acompañamiento hacia la UNER, egresados de distintas facultades de la Universidad de Entre Ríos, contaron sobre lo que fue su experiencia y qué les pudo brindar la carrera universitaria que eligieron para estudiar en lo personal y profesional a los alumnos que hoy se encuentran terminando sus estudios secundarios. Cuando llegué a la instancia de terminar la secundaria y tener que, bueno, definir a ver qué era lo que iba a estudiar, conocí, porque no conocía la carrera, cuando me encontré con comunicación social empecé a investigar, a comparar los programas de distintas carreras y el que más me atrajo fue el de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER un poco porque tenía esta propuesta de formación en lenguajes, en distintos talleres. Me acuerdo cuando estaba buscando qué estudiar, encontré que la informática tenía una amplia salida laboral, había muchos puestos al año que no llegaban a cubrirse y que la demanda de profesionales de ese campo iba en aumento. En el camino fui aprendiendo mucho más, encontrando el gusto, digamos, por la ciencia de la computación, la informática, la programación y diversas áreas que si se meten, digamos, en esta carrera podrán ir conociendo. Los motivos por los cuales elegí esta profesión son muchos, pero el más importante es el hecho de saber que en el ejercicio de la misma puedo contribuir al desarrollo económico de mi país. Para mí, la elección de la carrera tuvo que ver fundamentalmente con una vocación de servicio, con un interés por lo público y como rasgo central reconocer el valor y la capacidad de transformación que tiene la política. En lo que respecta a mi actividad profesional en la carrera que elegí, he tenido la oportunidad de desarrollarme en diferentes ámbitos, tanto en público como en privado, pasando por la parte de gestión y administración de servicios de alimentación, como en la parte clínica y asistencial, pero remarco la actividad gratuita y pública de la facultad. Y ahí compartimos los testimonios de ingresados de las distintas facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y ahora compartimos la palabra del rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Roberto Rovere, quien nos cuenta sobre las 16 colaciones virtuales de grado y posgrado que tuvo la universidad en los últimos tiempos. Una de las funciones y de las atribuciones fundamentales que tiene la universidad es justamente la del otorgamiento de títulos profesionales a sus graduados. Sin duda es un momento que es trascendental para la universidad, ¿no? Porque significa el ofrecer a la comunidad profesionales formados técnicamente, formados humanísticamente, que ese es uno de los objetivos de la universidad, que están dispuestos para salir a la comunidad a brindar de alguna manera su servicio, brindar sus capacidades y poner en consideración sus conocimientos. Para la universidad es una etapa muy importante, siempre ha sido un momento emotivo, no solo para los estudiantes, sino también, por supuesto, para toda su familia, sus amigos, o todos quienes han de alguna manera intervenido, participado, o siendo artífices en algún momento de la etapa de la vida universitaria de los jóvenes. Y, por supuesto, es un momento trascendental en la vida de cada uno de ellos también, porque significa un paso importante a la actividad profesional, ¿no? Es una exposición a otros medios, a otras dimensiones, y uno tiene mucha esperanza también, mucha expectativa en ellos, sin duda, confía en la preparación y, bueno, desea siempre lo mejor para los graduados, sin duda. Esta es una situación mundial y ha afectado fundamentalmente a los jóvenes por el hecho de tener las puertas de las universidades y de los institutos de educación superior y primaria, secundaria, cerrados. Uno ha tratado de utilizar un medio que está disponible, que es justamente las famosas TICS que tanto referenciamos. hoy nos han obligado a hacer uso de esas tecnologías, a agudizar los conocimientos y, digamos, las posibilidades tecnológicas que uno dispone para que estén a disposición de los estudiantes. Sin duda que tecnológicamente a veces pueden estar llegando seguramente a muchos estudiantes, pero esto nos ha permitido trabajar en virtualización desde el dictador de las asignaturas, en este caso de las colaciones, ¿no? Como decía, quizás no sé si tienen esa emotividad que uno siente y percibe en el ámbito del aula mayor o donde uno realiza los actos de colación, pero creo que de todas maneras es muy grato para un estudiante poder llegar a esta instancia, sumado que este año ha sido un año difícil con mucha postergación del tema de entrega de diplomas por todas estas situaciones que se han dado, teniendo que disponer cuestiones que tienen que ver con protocolos sanitarios, entonces, bueno, estamos hoy, como vos decís, entregando prácticamente 650 títulos y estamos por recibir algunos más todavía del ministerio de jóvenes que estaban esperando prácticamente desde fines del año pasado, así que creo que significa una gran alegría para ellos poder cerrar este ciclo y por supuesto también para la universidad poder cerrar con este compromiso. Casi 650 agresados de la Universidad de Río Cuarto pudieron recibir sus títulos en esta nueva modalidad de colaciones de modo virtual. Y hasta aquí llegamos con Noti o el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Nos reencontramos como siempre con ustedes la próxima semana con todas las novedades de nuestras universidades públicas. de la Universidad de Río Cuarto